Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Sí, buenos días, reciba un cordial saludo a toda esa estimada audiencia que nos sigue diariamente a través de la pantalla de La Voz de América. Mi nombre es Álvaro Algarra y este jueves me encuentro justamente frente a la sede de la Unión Europea en Caracas. Fíjense la gran cantidad de personas que se encuentran en este momento protestando en contra de la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Último Asesino, Último Asesino, Último Asesino, Último Asesino. estamos en vivo en este momento señor su nombre y apellido que lo impulsa a estar aquí Jesús Baramillo señor Jesús que lo impulsa a estar aquí aquí lograr la paz en el mundo lograr que este señor este dictador este animal respete la democracia en Ucrania que respete el derecho a vivir en libertad a vivir en justicia que frene los ataques este señor está empeñado en conducirnos a una tercera guerra mundial y si nosotros los ciudadanos del mundo no alzamos nuestra voz para que todos entendamos que la única manera es a través de la unión de todos nosotros levando nuestra palabra para lograr que este señor pare sus acciones genocidas ¿Qué le parece a usted que el gobierno de Venezuela apoya a este señor Vladimir Putin? Bueno cuando tú me hablas de gobierno de Venezuela no sé de quién me hablas porque para mí este señor y estos señores no me representan a mí como venezolano la verdadera representación de los venezolanos y del apoyo a los pueblos de Ucrania está aquí esta gente que se están viendo de manera tal que lo que él diga opina a nosotros eso nos tiene sin cuidado ese señor ese señor Nicolás Maduro no es más que uno de ellos también un genocida del pueblo venezolano porque el pueblo venezolano en estos momentos se está muriendo de hambre y se mueren cada día en los hospitales como murió mi esposa y ustedes lo recuerden se muere la gente todos los días ¿Qué pasó a su esposa? mi esposa murió como ustedes lo saben el año 2019 agonizando desde las 8 de la mañana que yo la llevé a un hospital buscando la vida y a las 2 de la tarde encontró la muerte porque no consiguió en ese hospital realmente el tratamiento adecuado para poderle salvar la vida porque este gobierno le niega al pueblo venezolano el derecho a la vida y eso es lo que está por eso estamos nosotros aquí en nombre de nuevo caballero Jesús Jaramillo bueno fíjense queremos paz no a la guerra pueden leer todos los hay una gran presencia de los organismos de seguridad de inteligencia del país el pueblo venezolano está con Ucrania no a la guerra stop Putin where with you Ucrania la sociedad civil está desplegada este jueves justamente frente a la sede Putin asesino Putin asesino Putin asesino Putin asesino los invitamos a compartir esta transmisión que estamos realizando desde Caracas Venezuela justamente desde la sede de la Unión Europea en Caracas decenas de ciudadanos se concentran en rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania caballero que lo motiva estar aquí su nombre y apellido estamos en vivo en este momento Leopoldo Cardoso nos motiva la libertad de Ucrania la invasión el asesinato en masa que está cometiendo eso nos preocupa porque hoy es Ucrania mañana puede ser podemos ser nosotros y más aún con el apoyo que le ha dado el presidente de Venezuela es lamentable que se haya prestado para esta estas masacres que están haciendo con el pueblo ucraniano viva Ucrania viva Ucrania ¿qué mensaje le envía usted a esos gobiernos que apoyan esta invasión? yo les hago un llamado lamentablemente esto se ha tomado un matiz político ya vimos que el 70 el 80% de los países está apoyando a Ucrania no veo la manera no veo la necesidad tenemos que andarle rápido lo de Ucrania inclusive con el sellando pues trancando lo que es la llegada de dinero a los bancos rusos incluso la ONU la ONU ¿qué está haciendo la ONU? la OEA o sea son organismos ¿para qué? para hablar 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 y no actúan ahí está el pueblo de Ucrania esperando una invasión de la ciudad no es posible que nosotros estemos acá protestando en Venezuela cuando tenemos tantos problemas y los países no se alinean no terminan de alinearse con una ayuda a Ucrania su nombre de nuevo por favor Leopoldo Cardoso gracias señor Leopoldo bueno fíjense son ciudadanos que instan a la comunidad internacional a apoyar al gobierno de Ucrania y a rechazar esta invasión de Rusia caballero buenos días ¿qué lo impulsa a estar aquí? estamos en vivo en este momento lo hemos visto bastante activo una de las cosas que me impulsan a mí es la paz y la paz se logra cuando todos respetemos los derechos de cada quien y no veo posible que se invade un país simplemente porque le da la gana a un dirigente mundial como es Putin y eso está incitando a crear una segunda puede ser hasta la misma tercera guerra mundial ¿qué le parece que Nicolás Maduro por ejemplo apoye al gobierno de Rusia? mira acuérdate que Nicolás Maduro es otro dictador suelo así mismo otro dictador que tiene a Venezuela sometida a la desidia al abandono porque si tanto apoya a Rusia y habla de imperialismo el gobierno ruso es un imperio también y está sometiendo a un país pequeño entonces no veo y es más te voy a hacer más claro Maduro no me representa a mí como venezolano porque nosotros los venezolanos somos gente de paz fuente de amistad y él no me representa entonces yo lo veo ilógico que él esté apoyando en nombre de Venezuela al gobierno ruso ¿su nombre caballero? José Garantón gracias señor José voy a seguir conversando con los ciudadanos bueno fíjense transcurren los minutos y continúan llegando medios de comunicación jóvenes personas de la sociedad civil buenos días estamos en este momento en vivo Jesús arma sí bueno estamos acá acompañando la movilización llamada por el presidente Juan Guaidó para apoyar a los ucranianos y es que la lucha de Ucrania no es solamente la lucha de ellos sino es la lucha por el alma de la humanidad la lucha en contra del autoritarismo y por eso los venezolanos tenemos que estar muy comprometidos con ayudar aunque sea con pequeñas cosas a través de redes sociales a través de estas movilizaciones a través de donaciones al pueblo ucraniano Jesús como dirigente vecinal de aquí en Caracas ¿qué opinas tú de ese apoyo que le está dando Nicolás Maduro a Rusia? bueno mira fíjate la verdad es que Nicolás Maduro no representa a los venezolanos Nicolás Maduro solamente se representa a él y a su pequeña camarilla que han destruido el país y lo han llevado a una crisis humanitaria por tanto yo creo que Nicolás Maduro está activando la solidaridad de las dictaduras la solidaridad de los autoritarismos y nosotros tenemos que activar la solidaridad de los pueblos de la democracia y de todos aquellos que tenemos sed por libertad y por la paz en el planeta muchísimas gracias voy a seguir conversando con los ciudadanos gracias gracias bueno es un rechazo rotundo a lo que está pasando en este momento en Ucrania son centenares de víctimas y los venezolanos hacen un llamado a la comunidad internacional a apoyar a Ucrania vamos a conversar aquí buenos días ¿cómo está su nombre y apellido? ¿cómo? ¿su nombre y apellido? Fernando Aranguren señor Fernando estamos en vivo en este momento para toda la región latinoamericana ¿qué le impulsa a estar aquí? le impulsa la solidaridad con Ucrania y que Venezuela está en la misma lucha en contra del totalitarismo además aquí es presentarle a la Unión Europea un documento de solidaridad con la Unión y esa excelente política de abrazar abrazar a Ucrania abrazar la democracia y la libertad muchas gracias señor Fernando bueno pasan los minutos y continúan llegando más ciudadanos aquí estamos en la zona de las Mercedes y fíjense también la gran cantidad de organismos de seguridad que ahí en el lugar trancaron una de las calles vamos a seguir conversando con manifestantes los invito a esta hora a compartir esta transmisión por favor para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles miren aquí tenemos al hombre del papagayo Ucrania también resistimos su nombre y apellido Rafael Araujo bien gracias Araujo señor Rafael una protesta más lo vemos aquí constantemente ¿qué lo motiva a estar hoy? la libertad la libertad y si con la libertad conseguiríamos todos los beneficios que necesita una nación para para progresar esa es la base y por eso estamos acá ¿qué le parece que Nicolás Maduro apoya a Rusia en esto? bueno los mochos se juntan para rascarse dicen y el otro ha demostrado que está más mocho que nunca porque lo dejaron solo en el mundo y bueno ese es un reflejo de ser negativo en el mundo promoviendo el mal y ahí está en la historia quedará donde está muchas gracias señor Rafael buenos días ¿cómo estás? estamos en este momento en vivo ¿qué te motiva a estar aquí? nombre de apellido Ramón Torres Ramón ¿qué te motiva a estar aquí? estamos en vivo por supuesto aquí total solidaridad con el pueblo ucraniano de la víctima que están siendo por parte del ataque ruso y también preocupados porque ya esto no se torna como un conflicto regional sino mundial ya la amenaza es nuclear por parte de Rusia y no podemos permitir que esto ocurra todos los pueblos y la democracia del mundo tenemos que alzar la voz en contra del atentado y de la guerra que está planteando el de Rusia hoy a Ucrania Ucrania merece ser libre democrática y soberana ¿qué le parece que Nicolás Maduro apoya a Rusia en este conflicto? bueno no debería ser sorpresa para nosotros los venezolanos de que el tirano usurpador de Maduro apoye este tipo de cosas sabemos su solidaridad y su cumplicidad con Putin pero también es importante decir que la opinión de Maduro no es la opinión de la gran mayoría de Venezuela Venezuela quiere un Ucrania libre y democrático ¿Su nombre de nuevo? Ramón Torres gracias señor Ramón muy amable bueno eran palabras de Ramón Torres pasan los minutos y continúan llegando personas a este lugar dirigentes políticos personas de la sociedad civil y nosotros en la voz de América estaremos muy atentos a lo que suceda en la nación sudamericana ellos exigen el cese a la invasión rusa en Ucrania el cese de víctimas muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por todos sus mensajes los invito a compartir esto mi nombre es Álvaro Algarra de la voz de América por favor cuídense mucho y un feliz día para todos no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil ahí deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte ah 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 Gracias por ver el video.